La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad. Para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil. Y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad. Buenas tardes amigos televidentes. Un gusto estar como cada lunes con información y consejos muy importantes en materia de consumo. Esta tarde le vamos a decir los 7 derechos de las personas consumidoras usuarias de servicios financieros. Así es que la invitación es para que se quede con nosotros y también pueda participar de este su programa marcando las líneas telefónicas de TRB que siempre están disponibles para que usted se pueda comunicar con nosotros y nos haga saber sus consultas o comentarios. Antes hacemos una pausa. Vamos a regresar con importante información de beneficio de la población consumidora. La ley de protección al consumidor y marco normativo aplicable a tiendas mayoristas. Los propietarios y personales de servicios de tiendas mayoristas fueron capacitados sobre la ley de protección al consumidor y la obligatoriedad de aplicar las normas técnicas vigentes para ese sector, actividad coordinada por la Defensoría del Consumidor e instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Divulgar y promover el cumplimiento de las regulaciones y normativas técnicas vigentes entre los proveedores de tiendas mayoristas es el objetivo del taller para garantizar a los y las consumidoras que los alimentos y bebidas que se comercializan en estos establecimientos son seguros y de calidad. La presidenta de la Defensoría del Consumidor, Jansi Urbina, recordó a los asistentes las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor para este rubro, así como las infracciones y sanciones establecidas, específicamente el ofrecer productos con posterioridad a la fecha de vencimiento. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la Defensoría en torno a este taller. Hemos tomado la decisión de por primera vez desarrollar con el sector de tiendas mayoristas tres talleres de divulgación para que los propietarios, los dueños, los encargados de estas tiendas mayoristas conozcan de primera mano, es decir, que no le manden a decir, es decir, de primera mano, que es lo que dice la Ley de Protección al Consumidor, que aquellos agentes económicos como son las tiendas mayoristas deben conocer. Primero de tres talleres dirigidos a este sector, el segundo está programado en la zona occidental para el 27 de noviembre y el tercero se realizará el 3 de diciembre en la zona oriental de nuestro país. Entre algunos de los resultados en la verificación de tiendas mayoristas, se tienen los siguientes resultados, que 200 inspecciones con hallazgo de 8,600 productos alimenticios y bebidas vencidas, 25 inspecciones con incumplimiento de productos sin fecha de vencimiento, 14 inspecciones con hallazgo por falta de precios a la vista. En otras notas, también queremos decirles que ya está listo el análisis de calidad en bebidas energizantes, 3 carbonatadas e hidratantes, y es que para proteger la salud de la población a través de la promoción del consumo saludable y seguro, en uno de los compromisos de la Defensoría del Consumidor, que junto al Ministerio de Salud, realizó un estudio de calidad de 9 bebidas energizantes, 4 hidratantes, 8 carbonatadas y 10 de té líquido de 26 marcas, que son comercializadas en los supermercados de los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, Sonzonate, Cabañas, Santa Ana, Charatenango y San Salvador. Asimismo, se verificó el contenido neto en 19 lotes de avena, 41 de arroz blanco y precocido, 7 de tortillas nachos, 5 de puré de papas y 30 de té para infusión de 40 marcas, disponibles al público en los supermercados del área metropolitana de San Salvador, Isalco, Armenia, Huayúa, Colón, La Libertad, Santa Rosa de Lima, San Vicente, Cojutepeque, San Miguel y Aguachapán. Si usted desea conocer en detalle los resultados de este estudio, le invitamos a que ingrese al triple www.defensoría.gov.es para que pueda conocer los resultados de este estudio, también llamando al 910, la línea telefónica de toda la población consumidora. En otras notas, también queremos decirle que la Defensoría lanzó la campaña Siete Derechos de las Personas Consumidoras Usuarias de Servicios y Productos Financieros y este es el tema que vamos a estar detallando, pero antes conozcamos en qué consiste esta campaña. Es necesario el trabajo que ellos hacen y también de uno acercarse a ellos y hacer los comentarios o las dudas que uno pueda tener, en cuestión de las cosas que no están bien hechas. Bueno, yo creo que es uno de los mejores derechos que necesitamos para este proceso de nuestro país que está pasando, empezando por el derecho del consumidor y del que lo vende también. Para nosotros esto está muy bien, porque nosotros habíamos estado abandonados durante años. La Defensoría del Consumidor activó la campaña denominada Siete Derechos de las Personas Consumidoras Usuarias de Servicios y Productos Financieros con el fin de ampliar y perfeccionar el conocimiento y ejercicio de derechos de la ciudadanía ante los proveedores. La presidenta de la Defensoría, Jansi Urbina, informó que esta campaña forma parte de las acciones emprendidas en octubre pasado para proteger y defender los derechos de los consumidores y consumidoras ante cualquier abuso de las agencias de información de datos y proveedores de bienes y servicios. Que a partir de hoy, hasta un periodo que va desde el 17 de noviembre hasta el día 12 de diciembre la Defensoría va a desplegar un plan de información, asesoría y atención de denuncia con equipos móviles en puntos de alta concentración poblacional o de alta afluencia como son los centros comerciales, supermercados, parques y establecimientos de salud. El equipo de inspectores de la Defensoría va a estar verificando en proveedores como bancos, cooperativas, casas comerciales, entidades financieras y empresas que proveen servicios de telecomunicaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Asimismo, la presidenta de la Defensoría dijo que es importante que las personas consumidas consumidoras conozcan y ejercen sus derechos y por eso todo el esfuerzo de la Defensoría se ha volcado en la promoción, difusión y vigilancia de las principales disposiciones legales de la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas. ...poblacional o de alta afluencia como son los centros comerciales... Hoy se realiza la quinta reunión de titulares del Consejo Centroamericano y de República Dominicana de Protección al Consumidor, CONCADECO, en El Salvador. Las autoridades de protección al consumidor de Centroamérica y República Dominicana que conforman el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor realizan este lunes y martes en El Salvador la quinta reunión ordinaria de titulares de agencias gubernamentales. El CONCADECO es un organismo que pertenece al Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y fue creado el 18 de mayo del 2007 y aglutina a las agencias gubernamentales de protección al consumidor de cada uno de los países de la región y República Dominicana. La presidenta de la Defensoría, Jansi Urbina, agregó que las autoridades de CONCADECO además analizarán las políticas públicas y marcos normativos y de regulación adoptados en la región en el sector de medicamentos, así como las medidas conducentes a garantizar el acceso, la calidad y cobertura de medicamentos en la región. Un elemento central en este abordaje es los precios de este importante producto. Así las noticias, vamos a regresar con la entrevista de esta tarde. Bueno, efectivamente, para esta tarde tenemos un tema muy importante, que son los siete derechos de las personas consumidoras, usuarias de servicios financieros. Para hablar de este tema está con nosotros Aida López, quien como cada lunes nos trae importantes consejos en esta materia. Así es que, buenas tardes Aida, bienvenida siempre a la Defensoría en tu comunidad. Bueno, muy buenas tardes, gracias a TRB por este espacio que nos brinda y hacer un llamado a todos los consumidores para que realicen las consultas respectivas. Bueno, precisamente Aida, ¿cuál es el objetivo de realizar esta campaña? La Defensoría la inició la semana pasada, muy importante porque sabemos que se acercan las fiestas de fin de año, la Navidad, y también muy oportuno para brindarle consejos a todos nuestros amigos televidentes que están pensando a lo mejor adquirir un crédito, comprar productos, adquirir préstamos, en fin, una serie de situaciones, y para evitar cualquier dificultad, cualquier problema, es que se lanza esta campaña. Bueno, realmente esta campaña en esta época del año se ha implementado, ya que en este momento, en este fin de año, por decirlo así, es cuando más se le da realce a lo que es toda esta prestación de bienes o servicios financieros, ¿verdad? Es ahí la importancia y el por qué la Defensoría del Consumidor implementó y ha lanzado esta campaña para los usuarios de servicios y bienes financieros, con el objetivo de ampliar, divulgar, y que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos. Bueno, ¿por qué es importante precisamente salir a conocer nuestros derechos? Este fue uno de los énfasis que hizo la Presidenta de la Defensoría durante el lanzamiento de la campaña, que todos los consumidores tenemos derechos y que debemos de conocerlos para poderlos ejercer diariamente en toda transacción, en toda adquisición de servicios que tenemos en la compra o diferentes establecimientos que visitamos. Bueno, realmente la Defensoría del Consumidor tiene un compromiso claro con la gente, con la población, y de ahí la iniciativa de promover esta campaña para poder proteger, velar, para que se tutelen los derechos de los consumidores. Decir que la Ley de Protección al Consumidor en su articulado tiene diferentes disposiciones en las cuales se protege y se tutelan los derechos de toda la población, pero se ha tomado esta iniciativa y se ha tomado bien lanzar esta campaña, ya que es necesario que se vaya creando una brecha en la cual todas las instituciones del Estado unidos podamos tutelar por el cumplimiento y velar por estos derechos de los consumidores. La Defensoría del Consumidor, como institución que coordina lo que es el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, está velando, está protegiendo para que se cumplan lo que son todas las funciones que tienen diferentes entidades del Estado y en acompañamiento todos tutelemos esos derechos que la ley regula para que los consumidores no sean violentados y no tengan problemas en un futuro. Bueno, muy importante, Saida, vamos a ver cada uno de estos derechos. Desde ya queremos también reiterarle la invitación para que se comunique con nosotros, nos haga saber sus consultas, sus comentarios. La línea telefónica de TRB siempre está disponible para que usted la active, el 2660-3636 y 2660-3838, para que usted la marque y así podamos orientar, aclarar esas dudas que tiene en materia de consumo. Saida, uno de los primeros derechos dice derecho a ser protegido de prácticas abusivas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo pueden entenderlo los consumidores? ¿Qué son ese tipo de prácticas abusivas que está claramente protegiendo la ley de protección al consumidor? Bueno, básicamente con el transcurso de todos estos años, la Defensoría del Consumidor ha venido como que haciendo como un estudio, por decirlo así, de todas esas prácticas que algunos proveedores están realizando, las cuales poco a poco la Defensoría del Consumidor en la ley de protección al consumidor se han ido regulando algunas de esas prácticas. Es decir, que algunas de esas actividades o aquellas costumbres, por decirlo así, que algunos proveedores tienen, han sido catalogadas y han sido reguladas en la ley de protección al consumidor, en su articulado, como violaciones a los derechos de los consumidores y como prácticas abusivas. Como por ejemplo, la firma de títulos valores en blanco. Esta es una de las prácticas abusivas que la ley de protección al consumidor regula y es una de las cuales está prohibida. Es una de las prohibiciones que tienen estos proveedores de servicios financieros a obligar a los consumidores a que firmen títulos valores, por decirlo así, una letra de cambio sin el monto por el cual la está firmando el consumidor. Esa es una violación a los derechos del consumidor. También tenemos otra práctica, por decirlo así, a que ser protegido el consumidor a que no le realicen cobros indebidos. Es decir, si él contrató por X servicio y al finalizar el mes, se da cuenta que no han cumplido con nada y le están realizando siempre el cobro conforme a lo que supuestamente le ofrecieron, ahí estamos también ante una práctica abusiva. Bueno, hay otro de los derechos y es el derecho a consentir recopilación y transmisión de información. ¿De qué estamos hablando para que les quede claro a nuestros amigos televidentes? Bueno, decir que este es un derecho. Realmente, en algunas ocasiones los proveedores esto lo hacen como una costumbre, una práctica normal que ellos realizan, pero si la ley de protección nos establece que es un derecho, queda opción del consumidor si él lo permite, si él lo autoriza o si él decide ejercer este derecho. Entonces, esto radica prácticamente en que es decisión del consumidor si él comparte su información, su información crediticia, se autoriza y en ningún momento el proveedor del servicio o bien puede cuestionarlo o puede obligarlo. Realmente, en nuestro país tenemos que varios proveedores, esto no lo toman como que es un derecho, sino que es una imposición y nosotros como consumidores debemos de exigir y si estamos frente a una situación así, debemos de exigir que no se nos vulnere ese derecho. Por eso, la Defensoría del Consumidor ha tomado a bien el lanzamiento de esta campaña con el objeto de que los consumidores conozcamos y nos informemos y podamos exigir el cumplimiento. Bueno, ahí está la aclaración en torno a este derecho. Sabemos que esto de compartir información ha generado mucha polémica en los últimos días, pero la ley es clara y dice que el derecho al buen manejo de la información es otro aspecto importante. ¿En este derecho, en qué consiste para que nuestros amigos televidentes lo conozcan? Sabemos que está relacionado al anterior, que es el derecho a consentir recopilación y transmisión de información y también el derecho al buen manejo de la información, que es lo que se ha estado reclamando. Bueno, realmente este derecho está interrelacionado con el derecho anterior y en este básicamente es el buen uso que hacen estas agencias de información, estos buró de crédito. Realmente cuando, si el consumidor ha autorizado que compartan su información, esto se hace con el objetivo como de hacer un análisis de riesgo. Pero si, y hasta ese punto es permitido. Para que aquella casa comercial, aquella cooperativa, que el banco me investigue si yo he sido buena paga, si he cancelado mes a mes, hasta ese punto los está permitido. Pero lo que sí no está permitido es que lo tomen como que para hacer análisis de, como de venta, para ver si yo soy un posible o un buen consumidor para poder ofrecerme algún bien o servicio, lo cual tal vez yo no tengo contemplado. Entonces, la importancia o lo permitido sería que si estos agentes económicos, estas agencias de información se limitaran a lo que realmente es el objetivo de manejar esta información crediticia, que es hacer un análisis de riesgo. Pero no ir más allá, porque ahí sí ya nos están violentando nuestros derechos como consumidores. Decir, en relación al derecho anterior, decir también que es una práctica, una cláusula abusiva, que estés en el mismo contrato lo que es la autorización, que esté inmerso en el mismo contrato, aquella autorización para que compartan información. Eso no es permitido. Eso es una práctica y una cláusula abusiva que nosotros debemos de denunciar. En ningún momento nos pueden cuestionar a que si no firmamos esa autorización, no nos van a brindar aquel bien o servicio. Bueno, ahí está la aclaración para aquellos proveedores que están exigiendo el compartir información y no otorgarle o condicionarle el otorgamiento de determinado crédito a la firma de este documento. Se ha ido a otro de los derechos es el de ser protegido de cobros injuriantes y difamatorios. Sabemos que muchos consumidores han sido víctimas de este tipo de cobros, donde le llaman a medianoche, en la madrugada, le llaman a los familiares, a los amigos, lo insultan, le ponen un cartel también diciéndoles son moroso. Este tipo de prácticas está prohibida por ley y si usted es víctima de eso puede denunciarlo. Reiterarle la invitación que marque las líneas telefónicas, el 2660-3636 y 2660-3838. Seguida, ser protegido de cobros injuriantes o difamatorios. Bueno, realmente, decirle a los consumidores que todos los consumidores, nuestra familia, están protegidos de esos cobros injuriantes y difamatorios. No, que vamos a recibir llamadas a altas horas de la noche, que van a publicar nuestra foto, tal vez oírla poner cerca en todo el pasaje o cerca del lugar donde nosotros trabajamos, aquellas llamadas amenazantes o mensajes amenazantes. Eso está prohibido. Y existe una doble prohibición, porque lo regula tanto la ley de protección al consumidor como la ley de los servicios de información crediticia. Entonces, existe una doble prohibición y nosotros como consumidores debemos de exigir. Si estamos siendo víctimas de estos cobros injuriantes, debemos de hacer la denuncia respectiva, porque eso está prohibido y es uno de los siete derechos que se incluyen en esta campaña. Bueno, otro derecho que sería el quinto es el derecho a la rectificación, modificación y eliminación de la información. Todo consumidor o cliente, dice, tiene derecho a exigir la rectificación, modificación o eliminación de información en caso que un dato registrado sobre su historial de crédito sea erróneo, inexacto, equívoco, incompleto, desactualizado o falso. ¿Qué estamos hablando ahí? Sabemos que tiene relación con los dos anteriores que hemos visto también en torno a esto de compartir información, que me actualicen la información y también el otro derecho es el de ser protegido de prácticas abusivas o la recopilación y transmisión de información. Sí, en este caso decir que nos vemos frente a esto cuando tal vez, por decirlo así, con ejemplos prácticos. Yo he tenido un crédito con X cooperativa. Yo tengo el comprobante de que cancelé mes a mes, que ya tengo en mis manos el finiquito. Pasado un año, dos años, voy, solicito un crédito en otra empresa, en otra entidad y me doy cuenta que me niegan el crédito porque estoy reportada en un buro de crédito con un agente de información. Y realmente yo tengo el comprobante. Es ahí la importancia de que nosotros guardemos todos los comprobantes de los pagos que realizamos, que al cancelar una deuda en su totalidad nosotros exijamos que nos entreguen el finiquito. Si se da el caso de que al transcurrir el tiempo solicito ese crédito y me doy cuenta que estoy reportada en estos buro de crédito y tengo el comprobante, debo de presentar el reclamo respectivo al proveedor y si no me resuelve presentarme inmediatamente a la defensoría del consumidor porque tengo derecho a que se me rectifique esa información porque yo no tengo ningún saldo pendiente, he cancelado mes a mes, he sido puntual y no he caído en ningún incumplimiento de pago. Por lo que es obligación del agente económico y del agente de información, ya me aseguró de crédito, que rectifiquen y modifiquen esa información negativa que existe de mi persona. Puede darse también el caso de que si realmente yo estuve un tiempo en mora, pero eso no indica que voy a pasar todo el tiempo reportado con datos negativos, ¿verdad? A partir de que yo cancele la deuda, si estamos hablando de una mora histórica, son tres años que voy a permanecer reportado, pero cabe mencionar y destacar que si hemos firmado autorización para compartir nuestra información crediticia, nos pueden reportar. Si en ningún momento nosotros firmamos ninguna autorización, no tenemos conocimiento, no recordamos haber firmado esa autorización, no tiene por qué el agente económico, la entidad financiera habernos reportado. Si estamos hablando de una mora actual, ahí inmediatamente nosotros hacemos el pago, ellos a final de mes rectifican y es un derecho que nosotros tenemos, por eso debemos de tener y ser constante, verificar la aplicación de nuestros pagos, llevar un archivo de todos esos documentos, de esos comprobantes de pago, por si sea el caso de que posteriormente nos vemos afectado, nuestro récord crediticio se ve afectado, tengamos los comprobantes para poder ejercer nuestros derechos. Bueno, muy importante la aclaración para nuestros amigos televidentes para que conozcan cuáles son estos siete derechos que ha establecido la Ley de Protección al Consumidor y la Defensoría que está lanzando esta campaña con mucho énfasis, especialmente porque sabemos que esta próxima la jornada navideña, las fiestas navideñas, y muchos están pensando en adquirir créditos, en comprar determinado producto, en fin, una serie de situaciones que se dan a medida que se acerca la fiesta de Navidad. También enseguida está el derecho a ser informado, quizás este es uno de los principales derechos y que a veces se da mucha controversia o la falta de información nos lleva a ser víctimas de cualquier abuso, por ejemplo, si no nos informan cuáles son las tasas de interés que la garantía de determinado producto, en fin, nos vemos posteriormente en problemas porque no sabemos realmente que eso tenía un límite y posteriormente estamos exigiendo algo que a lo mejor no leímos el documento también y que debe quedar plasmado todo lo que nos prometen para poder evitar diferentes problemas. Derecho a ser informado, porque es importante este derecho, Saida, y quizás recomendaciones para nuestros amigos televidentes al momento de adquirir un producto o un bien para que les quede claro y así puedan tomar la mejor decisión de compra. Bueno, básicamente dentro de esa campaña de los siete derechos, el derecho a ser informado ha sido como que dividido en dos partes. Tenemos derecho a ser informado de la negativa de un crédito. Digamos que si nosotros solicitamos un crédito y nos dicen que tal vez nos cuestionan, mejor dicho, y nos obligan o nos quieren obligar a firmar una autorización para compartir información y nosotros no estamos de acuerdo a firmarlo, nosotros debemos de exigirle al proveedor por escrito que nos dé constancia, que nos explique el porqué de la negativa de ese crédito. Debemos de exigirlo para así nosotros proceder posteriormente, si es el deseo del consumidor, poner la denuncia respectiva porque están violentando nuestros derechos. Asimismo, tenemos lo que es el derecho ya a la información, que es obligación del proveedor darnos una información clara, veraz, precisa, oportuna de todas las condiciones del contrato, llámese plazo, monto a cancelar, las cláusulas, explicarnos cuáles son las condiciones o características del bien o servicio que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, prácticamente estos derechos, estos dos derechos van interrelacionados. El derecho a la información es un derecho muy amplio y que nosotros como consumidores debemos de exigir, conocer, para que así los proveedores no estén violentando nuestros derechos. Decirle a los consumidores en esta época del año que debemos de ser muy cautelosos, hacer nuestro presupuesto. Si no está dentro de nuestras posibilidades, mejor tal vez limitarnos y no hacer uso del dinero plástico, de las tarjetas de crédito, ya que las comisiones y las tasas de interés son muy altas. Debemos también de proteger, de exigir que nos den toda la información del bien o servicio que nosotros vamos a adquirir. Entonces, debemos de informarnos. Si el proveedor no nos quiere dar toda la información que nosotros requerimos, vamos a cotizar a otro lugar porque tal vez vamos en ese otro lugar vamos a encontrar algo que tal vez nos van a dar unas mejores condiciones o por lo menos con darnos la mayor amplitud de la información, ahí ya por lo menos nosotros vamos a tener claro lo que nosotros estamos contratando. Entonces, sí decirle a los consumidores que debemos de ser consumidores informados. Bueno, gracias Aida por esa aclaración. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, caballero. Le escuchamos. Bueno, fíjense que con fecha 27 de septiembre del año pasado, yo cancelé mis créditos con el Banco de la Vivienda y el Banco City, pero desafortunadamente todavía me aparece en el dichoso dicón ese problema. ¿Y usted registró mora durante el pago del crédito? Sí, registré cierto nivel de mora, pero cancelé en totalidad todo el saldo y al final siempre me aparece el registro ahí, porque el histórico decían estos señores o seguirán manteniendo a pesar de todas las observaciones jurídicas que le han hecho, que este registro lo conservan por cinco años. ¿Y la mora fue mayor a 90 días? Fue mayor a 90 días. Ok, bueno, en este momento le aclaramos. No sé si tiene alguna pregunta para nuestro amigo señor. No, en este caso decirle, estimado consumidor, que a partir de que nosotros cancelamos la deuda, el plazo que establece la ley para estar reportado, por decirlo así, a pesar de que ya cancelamos ese saldo negativo, son tres años, no son cinco años. Si usted canceló en septiembre del 2013, a partir de ahí le corre el plazo, son tres años que va a permanecer reportado, a menos de que usted llegue a una negociación, llegue a un acuerdo con el proveedor y él proceda a eliminar su dato de la base de esos buro de créditos. Bueno, quizás aida también darles la dirección a nuestros amigos televidentes que quieran visitarnos en la oficina acá en el oriente del país, por si tienen alguna duda ante problemas como la que nos comentaba el consumidor para poderle asesorar o llamar directamente también al 910, que es nuestra línea del centro de llamadas para una comunicación directa con todos ustedes. Bueno, las oficinas de la Defensoría del Consumidor están ubicadas en el centro comercial La Plaza, kilómetro 140, local número 3. Estamos con un horario de 8 a 4, sin cerrar al mediodía. También están lo que son las ventanillas departamentales ubicadas en la gobernación de San Francisco Gotera, de Usulután y de La Unión. Bueno, efectivamente ahí están diferentes lugares para que usted se pueda acercar. Quizás aida aclararle a nuestros amigos cuánto durará esta campaña sobre los 7 derechos de usuarios de servicios financieros. Bueno, básicamente esta campaña arrancó desde el 17 y se amplía hasta el 12 de diciembre y estamos en cada centro, en cada oficina, les estamos atendiendo nuestros horarios normales y también hay defensorías móviles. Bueno, hay también verificación de otros aspectos como por ejemplo se va a tener verificación en cooperativas, también en bancos, las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor, las casas comerciales, las financieras, empresas de telecomunicaciones, tanto en la zona oriental, occidental como central de nuestro país. ¿Qué aspectos son los que se van a estar verificando, Saida? Sabemos que tasas de interés, por ejemplo, y otros aspectos muy importantes para que nuestros amigos televidentes tengan seguridad al momento de adquirir sus productos. Bueno, se estará verificando lo que son los derechos básicos de los consumidores, el cálculo de intereses, la información que se les brinda, que los proveedores de los servicios financieros están brindando y lo que son las cláusulas abusivas, ¿verdad? Entonces estaremos vigilantes. Esta campaña que inició el 17 de noviembre se llega hasta el 12 de diciembre y estaremos activamente con presencia en los sectores más, con más conglomerado de personas y ahí estaremos pendientes para cualquier consulta o denuncia que quieran hacer. Bueno, efectivamente, ahí está la información. Decirles que este miércoles 26 vamos a estar en el Parque Guzmán, acá de San Miguel, para que usted se pueda acercar, pueda interponer denuncias o solicitar asesoría o también en la oficina que contamos acá en San Miguel, en el Centro Comercial La Plaza, kilómetro 140, que como ya dijimos, le atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Y por supuesto, las diferentes jornadas de Defensoría Móvil. Ya va a comenzar la Defensoría Navideña próximamente para que usted tenga diferentes opciones también visitando los centros comerciales y otros lugares de mayor concurrencia de consumidores para que usted pueda acercarse e interponga denuncias. Ante cualquier solicitud de asesoría, no olvide marcar el 910, que le atiende también de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar al mediodía también la atención y los sábados de 8 a 12 del mediodía, pero esto es solamente para nuestro centro de llamadas el 910. Como siempre, agradecerle su sintonía e invitarles para que el próximo lunes también nos sintonicen a partir de las 2 de la tarde solo aquí en TRB. Vamos a estar hablando de un tema muy importante y le vamos a decir recomendaciones para el uso adecuado del aguinaldo. Sabemos que ya muchos están próximos a recibir el aguinaldo y también es muy oportuno que planifiquemos los gastos, la inversión que vamos a tener y si no tenemos como para poder gastar luces, regalos, no es necesario. El cariño es lo más importante, así es que le vamos a decir recomendaciones en ese tema. Invitarlos para el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Solo aquí en TRB y este es su espacio, La Defensoría en tu Comunidad. Buenas tardes a todos. La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu Comunidad. Para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu Comunidad.